Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Hoy estamos en Marruecos, en concreto en Marrakech Se viene vlog de viaje Está grabando Noelia, es de la edad, tío Eh, nada, hoy es sábado, llegamos ayer viernes, pero muy tarde, o sea, no grabé nada Aterrizamos eso de las 10, habíamos contratado un coche para que nos trajera aquí al Rial Que está dentro de la Medina Y bueno, pensábamos que el del taxi nos iba a acompañar hasta la puerta Pues no, nos dejó una calle y nos dijo, no puedo contactar del Rial, tal, pero tirad de esta calle para acá, para acá, para acá Y llegáis, bueno, laberinto Pero nada, llegamos bien al final Y de hecho hay como unos hombres que están como de seguridad por las zonas Pensábamos que eran los típicos estos que te ayudan por la calle para, pues, después te piden algo Pero no, es que resulta que hay unos de seguridad cuidando zonas Así que nos ayudó a llegar, pero igualmente habían carteles indicando, así que bien Y nada, ya llegamos, nos duchamos, a dormir Antes de irnos a dormir reservamos un free tour para hoy a las 10 y cuarto Así que en cuanto estemos listas nos vamos para allá corriendo Y por el camino queremos comprar SIM cards, o sea, para tener internet en el móvil El del Rial me ha dicho dónde comprarlas, así que a ver si lo encontramos Y nos da tiempo a sacarlas antes de empezar el free tour Y pues nada, que os venís conmigo a este viaje Ah, bueno, ¿y quiénes son mis acompañantes? Os voy a enseñar Mis acompañantes del viaje, ¿quiénes son? La Noelia y la Andy Bueno, ya nos han traído el desayuno Han puesto frutitas Por aquí mesemen Eso que no me acuerdo cómo se llama Mantequilla, mermelada, bizcochito Noelia con su pan Olé, olé Y por aquí han traído un té Y pan árabe Bueno, vamos a hacer un room tour Nuestra habitación se llama Fátima Está en la primera planta del Rial Pues chicas, es que ya hemos dormido ¿Qué queréis que os diga? Aquí nomás a entrar te encuentras la primera cama de matrimonio Matrimonio Porque aquí dos personas un poco más grandes de la cuenta Regular Pero bueno, hemos dormido aquí la Andy y yo Y bien Después aquí pues todo alfombritas Muy del estilo de aquí Aquí hay un silloncito Un escritorio Y aquí la otra cama Que es donde ha dormido Noelia Aquí están las ventanitas que dan al patio Acabamos de desayunar ahí Y ya queda el baño También muy rollo antiguo Y la bañera, mirad Es como así, curva Y ya está Eso es todo Y ya está Estamos paseando por el barrio andaluz Y aquí es donde convivían cristianos y judíos Y nos ha dicho que claro Ahora ya no viven judíos ni nada Pero se puede identificar que son casas pues de estas religiones Porque tenían ventanas Y las casas musulmanas no tienen ventanas a pie de calle Porque no quieren que se vea lo que hay dentro Pero como ya no pertenecen a judíos Pues las tienen así como tapadas Y aquí está la fachada principal de la sinagoga Claro, dentro de este barrio Bueno, con el free tour vamos a entrar en el palacio de la bahía Que nos ha costado 70 dirhan O sea, 7 euros Porque más o menos 1 euro son 10 dirhan La verdad que el palacio de la bahía es súper bonito Pero hay muchísima gente Nos cuenta el guía que aquí es donde vivían las 4 mujeres legales Y una de ellas se llamaba Bahía Y por eso el nombre del palacio Me encanta la fuente aquí en mitad Y el suelo este Y ya llegamos a la parte final del palacio de la bahía Mirad que bonito esto Y el siguiente sirve de pasta como mantequilla es agüe Si se quita álquidos sólidos quieran, lo es agüe Bueno, ya hemos terminado el free tour Y vamos a comer aquí en La Medina Justo por ahí está la plaza principal Y aquí también está otro sitio que nos recomendaron que era Le Babouche Pero al final nos hemos decidido por este Que tiene un menú del día de 7,50 Y además los precios de la carta también están muy bien la verdad Y por cierto, el free tour ha estado muy bien Lo hemos cogido por Civitati El guía súper bien No ha sido como aburrido, pesado ni nada Porque yo a veces los free tours como No puedo porque me aburro Pero no, ha estado interesante Se podía entrar a las tumbas a 10 O al palacio de Bahía O a las dos Lo que pasa es que al final hemos hecho votación entre todos Y solo hemos entrado al palacio de Bahía Que yo creo que merece la pena entrar la verdad Aunque vale 7 euros creo Pero bueno, está muy chulo Y nada, vamos a comer Y ya después pues seguiremos dando una vueltecita Ya ha llegado por aquí la sopa Harida También me encanta esta sopa ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, puede que lleve alguna hierba A mí sí me gusta Bueno, pues por aquí tenemos la comida Aquí uno de falafel con hummus Gracias Aquí un tallín de kefta con huevito Y aquí uno de pollo con limón ¡Niami! Ah bueno hay pan, claro Bueno ya hemos comido Estamos buenos 7.50 cada una Guay Y ahora vamos a ir a cambiar dinero al hotel Ali Que es donde dan el mejor cambio Supuestamente Así ya pagamos en dirham Y nos sale mejor de precio No me voy a estar escuchando Bueno aquí estamos en el hotel Ali Que vamos a cambiar dinero Que supuestamente es el mejor sitio Bueno ya hemos cambiado dinero Le he dado 70 euros Y me ha dado esto de aquí Así veis los billetes Cómo son Ya sí Hemos cogido también ya la sim card Justo del sitio que hay A la izquierda del hotel Ali En plan el local siguiente Que es como así de souvenir y tal Pues ahí hemos cogido la sim card Y nos ha costado 10 euros 10 gigas O sea que es más barato De lo que me habían dicho en el hotel Que me podía costar Entonces si funciona bien Perfecto ¡Olé! Ya la han echado Andy Su tatuaje de jena ¡Qué chula! Además 5 euritos Está bien de precio ¡Guau! Muy guay La verdad Bueno pues ya hemos pecado Pero por qué llevas ¿Por qué gritáis encima mía? De mi vídeo No gritéis más Hemos comprado Uno de pistachos De estas cosas Que es como Como una especie de masa Con los frutos secos Y está dulce Está muy rico Mirad que terraza más bonita Se llama Lemida Lo malo que no hay sitio Está todo reservado Y para mañana tampoco Pero bueno Mirad The views Bueno no tan cool Como el anterior Pero hemos subido este Que se llama Chingiti Y tiene buenas vistas Igualmente Una falta de cervecita Unos zumitos De frutas Por aquí un mojito Sin alcohol Y por aquí ¿De qué era? Zumo de limón Y menta Muy rico Yo de limón Y fresa Bueno nuestro plan de la noche Está haciendo entrar A restaurantes caros A ver cómo son por dentro Y salir corriendo ¿Vale? Bueno después de los sitios Del usurín Ya no hemos venido A nuestro mundo Al low cost Pero tenemos vistas Que eso no podría decirlo cualquiera Bueno yo como siempre Aquí con mi harira Para empezar Y después Landy y yo Nos hemos pedido esto Para compartir Que son como unas Mini samosas De carne y de queso Y por aquí también Nos hemos pedido Para compartir Unos pinchitos De carne picada Con patatas Y Noelia también A cenar A las diez y media Bueno Allá vamos A ver qué pasa Es feliz de noche Hola la niña Esperándome para desayunar Mira Noelia La han preparado Cosas sin gluten Paella O sea la versión De lo nuestro Pero sin gluten Súper bien Y aquí un huevito El té Estamos ready Bueno un pequeño Bueno un pequeño outfit Chic ¿Era este el outfit Que tenía planeado Para hoy? No Pero es que ayer Pasé tanto calor Que es que No se va a volver a repetir O sea vea Y más fresquito Y ya está Y como después seguro Antes de cena Volveremos aquí Pues ya después Me cojo una buena chaqueta Y listo Pero por la noche Si que refresca mucho O sea yo ayer salí Con un top Medio transparente Y cuando estábamos En la calle Esperando al taxi Tan Regu Bueno Resumen de la noche De ayer Primero fuimos Al casino de Marrakech Típico sitio país En la zona moderna De Marrakech Dentro del casino Hay una discoteca Pero es rollo Reserva Y como muy VIP Entonces ahí No pudimos entrar Después justo en la entrada Del casino Sin tener que pasar Por el casino Como el otro sitio Que os acabo de decir Justo al lado Hay una discoteca Que se llama teatro Costaba 30 euros La entrada Con una consumición No en mis planes Pagar tanto por salir Y menos con solo una copa ¿Tenía buena pinta la discoteca? Sí, la verdad Pero chica Pues no Entonces yo me acordé De una discoteca En la que yo había estado Muy poquito rato Pero que estuve La otra vez que vine yo Aquí a Marrakech La busqué Y había cambiado el nombre Ahora se llama Secret Room Antes se llamaba Big Blue O algo así Total que nos fuimos para esa Y a ver chica Pues aquí otra mentalidad Otra cultura Ya sabéis Pues las chicas Ahí entraban gratis Porque no solo que entráramos gratis Sino que teníamos Barra libre Pues no le vamos a hacer asco A eso que quieres que te diga Así que bueno Barra libre Solo de vodka y whisky Esto hay que decirlo Yo soy de Ginebra Pero pues chica Ayer tuvimos que ir a vodka Bueno el caso que llegamos Y la discoteca pues bastante vacía Todo el mundo en su reservado Paraíto tal cual Pero es que fue llegando a las 2 de la mañana así Y la gente se animó muchísimo O sea Se formó ahí una buena fiesta Estuvo muy guay Opiniones de la noche de ayer Increíble La discoteca aquí en Marrakech Guavis Ya Que en verdad vienes a Marruecos y dices Fiesta de qué O sea O si es fiesta será pues modo Otro rollo Pero no O sea Se formó fiesta Fiesta Incluso mejor que en muchos sitios de Málaga Diría yo Así que Guay Andy se muda a Marrakech Para salir Yo lo dije ayer eh Total Que al final la noche nos salió A 3 euros por cabeza 5,5 por cabeza Porque el taxi de vuelta Como ya era muy tarde Sí que nos cobró más Que no salió rentable Ni en avión Y después yo sé que mucha gente Me pregunta por Rollo La seguridad Cuando viene a Marruecos Si no da miedo Si no sé qué No sé cuánto Chicas Ya Pasó más miedo en callejones En España O sea Un señor que nos acompaña A todas partes Ah sí Es que hay como Bueno lo dije que era el otro día Que hay como un seguridad Por aquí por la zona Pues rondando la zona Y cuando nos ve Pues nos acompaña Hasta la puerta del hotel O sea Es verdad que ayer por la noche No estaba ¿no? Sí ¿Han dejado en la puerta? Yo no iba mal eh Pero no Pero ahora que lo pillamos meando Hostia Estaba el pobre hombre En un callejón Y de repente aparecimos Tendría una urgencia El muchacho Es verdad Es verdad Se me había olvidado por completo Bueno pues Sí Eso Así que No nos sentimos inseguras En ningún momento Es verdad que los callejones Los ves tan oscuros y tal Que dice Hostia que mal rollo Pero después que no 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 pasa nada Hombre cabeza Normal Todo Sentido común Pero ya está Y ahora nos vamos a ir Otra vez como para zona nueva Porque tenemos que comprar Las entradas para hoy Para entrar al jardín de mayores Y para el museo de Yves Saint Laurent Y otro museo que entra también En la entrada La hemos cogido por internet Creo que solo se puede coger por internet Y con el precio de estudiante O sea que traeros el carnet de estudiante Porque en el resto del sitio No había descuento Pero en este resulta que sí Así que Y como está un poco lejos Creo que vamos a coger un taxi Porque además Vamos justa O sea que Claro es que mira Tú te ves estos callejones de noche Y dices Hostia tú No apetece nada Pero Con todo lo huequito Con las puertas Sí Es como Claro es que tú estás En la sensación de laberinto Que dices ¿A quién puede haber alguien? Y no me entero Pero chica Que no pasa nada O sea Hoy no me gasto Pues ya estamos aquí Ya hemos entrado al jardín de Mayorel Mirad que bonito Bueno ya sabéis que esto no es un canal de historia Pero vamos a contar un poquito sobre este sitio Resulta que el pintor francés Jacques Mayorel Vino a Marrakech Le encantó Y entonces decidió comprarse una finca Era una finca de palmera Total que se la compró Y se hizo aquí pues una casa Con su taller Y el arquitecto de la casa fue Paul Sinoja O como se diga Total que estuvo aquí un tiempo Puso muchas plantas Como vamos a ver ahora Muchísimas Y después de un tiempo Por un accidente Se tuvo que volver a Francia Y entonces esto se quedó abandonado Entonces pasaron unos años Yves Saint-Logan y su pareja Compraron este sitio Y pusieron aún más plantas Lo abrieron al público y tal Y pues así Así se ha quedado Mira la rana que a gusto están ahí Este azul lo creó el pintor Para esta casa Y por eso se llama azul Mayorel Este color de aquí Y toda la casa está pintada De este azul Queda súper bonito Con las plantas Aquí está la historia Que os he contado antes Sobre este sitio Bueno ya he hecho mi compra Pertinente de postales Tenemos esta para Ale Que me ha hecho gracia Con los perritos Que es el perrito de Isaac Logan Y después esta Que es como la que más me recuerda A este sitio Wow que bonita esta fuente Yo chicas Quiero esta escalerita Quiero este color de casa Quiero esa puerta Quiero esa maceta Quiero todo La verdad Ya hemos terminado el jardín Y ahora entramos Al museo de Yves Saint-Logan Que está justo al lado Bueno Bueno conclusión Si que merece mucho la pena Entrar tanto al jardín Como al museo Como al otro pequeño museo Que hay dentro del jardín O sea todo súper bien No he podido grabar nada Del museo de Yves Saint-Logan Más que las ilustraciones Que había en los pasillos Y tal Porque no te dejan grabar Donde tienes los vestidos Los bocetos Y tal Pero está muy guay La verdad Bueno ya hemos vuelto a la Medina Y vamos para comer en este sitio Maulay Tahir Que está literalmente Enfrente Del de ayer Que está ahí Bueno ya nos han traído la comida Por aquí estas niñas Tienen ensalada marroquí Y yo Pues como siempre La Harira Ay No para de hervir Se va a manchar Y por fin pastela Que todavía no había comido Voy a compartir con Landy Y un couscous Que no ha llegado Yummy Por aquí el couscous No me gusta que no lo haya puesto En un de este de barro Bueno no han traído el couscous Por primera vez Y estaba helado 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 Y nos la acaban de volver atrás Veremos a ver Landy ya no quiere Andy y el couscous No El couscous ha estado bastante malillo La verdad La pastela un 10 Pero el couscous Y el postre galletitas Bueno nuestra siguiente parada Es la madrasa de Ben Youssef Bueno pues estamos aquí Que acabamos de entrar A la madrasa de Ben Youssef Que aquí es donde venían a estudiar Y ahí pues arriba Están todas las habitaciones Donde se metían a estudiar Estudiaban diferentes cosas Pero bueno Esto además Es del 1500 O sea Y nada Eso venían a estudiar Pues sobre todo Cosas de religión Pero también en otros campos Que me imagino que matemáticas Y demás La verdad La verdad es que las paredes son Vamos Impresionantes Y lo azulejo Que me gusta a mí este azulejo Y aquí es lo que era La sala del rezo Y la fuente Supongo Donde se limpian Antes de rezar Mirad Como eran las habitaciones Donde estudiaban Esto me está recordando mucho A Fez Que también visitamos Una madrasa Y era muy parecida La verdad Un poco más pequeña Creo Estas habitaciones Yo creo que ya eran Por si eran más VIP ¿No? Porque tienen pues Unas vistas Al patio ¿No? Porque las anteriores Ni una ventana Hombre Esto mucho mejor Bueno, bueno, bueno Cómo funcionaban Las puertas de las habitaciones Yo puedo salir Cuando quiera ¿Por qué? Estamos diciendo Hostia Los encerraban desde fuera Para que estudiaran Sin salir Pero no, claro Es que la andiemulita Sabe escaparse Yo me habría quedado ahí atrapada Bueno Y esta tiene Doble nivel He visto pisos En Madrid más pequeños Bueno Pues habitaciones Como estas Como las que os he enseñado Que son de diferentes tamaños Diferente organización Y todo eso Habían 130 Y alojaban a más De 800 estudiantes O sea Una barbaridad Me imagino que entonces Compartían las habitaciones Claro Y nada Pues esto ya lo hemos visto Y nos vamos a salir Y yo creo que A tomarnos un cafelito En la plaza de las especias Ajá Dios Mi grano Bueno pues aquí estamos En el café De Espeis En la plaza De Espeis Con el sunset Que ya está bajando el sol Y nada más Pedí unos cafés Cafecito Chocolate Y té Cada una lo suyo Vaya La pena que aquí Leche de avena Mi mío Por la noche Es la hora En la que más Se llena la plaza Está llenita Llenita de gente Último desayuno Hoy nos han puesto Unos pequeños croissants Por aquí tenemos pan Ha traído yogur Como novedad Pero lo malo Es que de sabor Plátano O sea que descartamos Bueno Último día Ya dejamos la habitación Adiós Oli Buenos días Ya me he salido De la habitación Ya hemos dejado La habitación Nos van a guardar Las mochilas Durante el día Y ahora nos vamos Para el jamán Por eso voy así A cara lava Hemos reservado uno Que está en una callecilla Así un poco escondida Pero cerca de la plaza No me acuerdo el nombre Ahora os lo enseño Y solo el jamán O sea lo que es La exfoliación Y que te la haga otra persona Porque podías contratar A hacértela tú misma Pero no Cero recomendable O sea a lo mejor Contratar que te la haga otra persona No ha costado 20 euros A cada una Bueno Elia se ha cogido Una un poco más especial Con agua de rosa Y no sé qué Hola ¿Qué tal? La luz Y eran 5 euros más Y Andi ha cogido masaje Yo básico Esto es el día a día Del viaje ¿Vale? Todo el día con los gatos Pero que mira Que chico Es que chico Y este es el jamán Coutubia Aquí está Hola Pues nada La Noelia y yo aquí Haciendo tiempo Mientras Andi se hace un masaje Bueno Review del jamán Que ya estamos las 3 ¿Qué tal ha ido tu masaje? Increíble Increíble ¿Ha merecido la pena? Recomendadísimo Muchísimo Mucho El de la cabeza Sobre todo ¿Qué te habías pedido tú? Yo me había pedido Bueno el jamán Con ellas Y luego Un masaje de una hora Pero en vez de una hora En el cuerpo He pedido 45 minutos De cuerpo Bueno solo la espalda En verdad La espalda y los brazos Y 15 minutos en la cabeza Ya Y la cabeza tu fab ¿No? Sí Que me atropellan Y después la mujer Empieza a darte Con el guante Ay raca raca Se veían los churritos De piel muerta Cayendo Pero bueno Ahora estamos suaves Y aseadas Y ready para lo que queda De día Que es poco A las 5 y algo Nos recogen Bueno pues hoy para comer Vamos a probar El último restaurante Que nos queda De la calle Porque ayer Comimos ahí Y el otro ahí Este es el babush Que hemos pedido El menú del día Que cuesta 7.50 Y yo pues de primero Harira Como siempre Lleva garbanzos Lentejas Fideíto Un poquito de cilantro Perejín Y algo así Rollo tomate Hoy comemos couscous Espero que este esté en condiciones No como el de allí Yo creo que sí Porque este lo han hecho En el recipiente adecuado No era recalentado Y después Aquí tiene Noelia Tallín de ternera Con ciruelas Y Andy Tallín de carne picada Y huevo Porque es lo que más Le ha gustado Vaya Y como somos una agoniosa Pues también hemos pedido Unas patatitas fritas Postrecitos Ahora hemos venido Ahora hemos venido al Nomad Para despedirnos De Marrakech Y tomarnos un cafelito Que mira Tienen leche de avena Por primera vez en la vida Aquí Mirad que cute Que asperic Todo Las niñas han pedido Un café de especias Y yo Que era Nusnusno Que es el café marroquí Con leche de avena Que bueno Tendré que beber un poco Para poder echarla Y de picoteo No han traído palomita Y garbanzo Es que hemos llegado a recoger nuestras cosas Al Riyadh Y de repente El del Riyadh No estaba Y me han tenido que esperarlo Que abrisse la puerta Para poder coger la mochila Adiós Pues nada Estaba ya a punto de terminar De editar el vídeo Y antes de despedirme Quería resolver Unas cuantas preguntillas Que me han hecho Mientras estaba de viaje Y también decir algunas cosas Que pueden ser interesantes Si pensáis ir Y creo que necesitáis saber Tema de seguridad Si es peligroso Tal Porque a mucha gente le preocupa Absolutamente Para nada Ya lo he ido contando Durante el vídeo Pero no Como siempre Sentido común Con cabeza Al final allí Pues va a estar En las zonas Donde hay más gente Turismo tal Entonces todo bien Vamos Lo que no haría en tu país Pues no lo haga en otro sitio Ya está Es verdad que de primeras O si nunca estaba en Marruecos De repente Pues te puedes ver Un poco agobiada Porque te hablan mucho Por la calle Pero siempre es como pues Para venderte Para invitarte a su tienda Para guiarte por la calle Y después que le des Un poco de propina Cosas así Entonces eso Más que nada A veces puede llegar A ser un poco agobiante Pero no peligroso Ni mucho menos Aunque obviamente también Como en cualquier lado Pues tampoco Te tienes que fiar De todo el mundo Por la calle También me han preguntado Tema terremoto Porque seguro que lo sabéis Pero hace poco Hubo un terremoto En Marrakech Y afectó bastante De hecho sé que Varios de los sitios En los que hemos estado Como la escuela coránica O el palacio de Bahía Estuvieron cerrados A causa del terremoto Pero no Ya está todo abierto Lo único que sí que se nota De que ha pasado algo Que había un terremoto Pues que por ejemplo Al fondo de la calle Ves como una montañita De escombro y tal Pues bueno Supongo que estarán Como arreglando un poco Las cosas que se han roto A causa de esto Pero no es algo Como que vayáis a notar ¿Sabéis? También me han preguntado Por el tema comida A mí la verdad Que la comida marroquí Me encanta O sea que Cero problema Y además suele ser muy barato Así que Perfecto Animaros a probarlo todo Es verdad que allí Utilizan mucho de especias Entonces a alguna gente Pues le puede sentar Un poquito más En la barriga Nos dieron un truco En el fritur Que era Si te dolía mucho la barriga Tómate una cucharada De comino en polvo Y se te pasa No lo he probado Tampoco quiero probarlo Pero bueno Ahí lo dejo Después tema agua Pues yo os recomiendo Que os compréis botellas de agua Y bebáis de ahí Y no del grifo Pero esto pasa siempre Que viajas afuera Que a esa agua No estás acostumbrada Entonces mejor bebes agua en botella Esto te lo recomiendan En México En Egipto Y en todos lados Tema hotel Nosotras nos alojamos En el Río Dalia La verdad que está muy bien Lo recomiendo Es verdad que no está ahí Justo justo en la plaza Pero está como a 10-15 minutos caminando Así que bien La Medina Que es como El centro de la ciudad Es verdad que es muy laberíntico Entonces ahí parece Que los Rías Están súper escondidos Y son difíciles de encontrar Pero bueno Una vez que ya has ido Un par de veces Te acostumbras al camino Y listo Eso sí Tampoco os aconsejo Que alojéis en un sitio Que esté a Media hora de la plaza Ni mucho menos Porque entonces ya Es un poco más rollo Para moverse Que siempre podéis coger taxi Y los taxi son muy baratos Pero es que después El taxi no se puede meter Por el laberinto de La Medina Tampoco Entonces Eso El hotel lo cogimos Por booking Nos salió más o menos Por cabeza 20 euros la noche Está bien Os aconsejo también Que tengáis contratado El transporte De ida y de vuelta Al aeropuerto Lo podéis coger Con booking O directamente Con el riado Con el alojamiento En el que estéis Siempre os dan la opción Y este probablemente Y este probablemente Tenía la SIM card En mi móvil Y le compartía Internet cada vez Que querían A las demás Para mí es que poder Mirar Google más Para ir a los sitios Y tal Es imprescindible Es lo más cómodo Si en un momento Pues te ves perdido Y tal Miras la aplicación Un segundo Y te ubicas Free tour También lo recomiendo Mucho Sobre todo Que lo hagáis El primer día Que habéis llegado Porque así Pues llegas Te cuentas la historia De la ciudad Te ubicas un poco Ve un poco Como moverte Y tal Y ya pues después Vas por tu cuenta Nosotros lo cogimos Por Civitatis Pero también tenéis Guru Walk Y hay muchas páginas Para contratar Free tours Free tour No quiere decir Que sea gratis Quiere decir Que cuando termines Pues tú le pagas Lo que veas conveniente Según lo que te haya gustado Y tal No me seáis rata Tema dinero Lo que yo aconsejo Es que os llevéis En efectivo euros Y ya una vez allí Lo cambiéis Nosotros hemos cambiado Siempre en el Hotel Ali Que tiene buen cambio Está bien Y es verdad que euros Te aceptan prácticamente En todos lados Pero yo creo que Es mejor cambiar Porque te sale un poquito Mejor pagar en Dirham Que es la moneda de allí Que en euros El cambio que te suelen hacer Cuando vas a pagar en euros Es un euro Diez Dirham Pero realmente Es un poquito más O sea por un euro Te tienen que dar No sé si eran doce Dirham O algo así Entonces Al final Te sale mejor Pagar en Dirham Y yo creo que ya Dudas resueltas También me habéis preguntado Algunas chicas Que queréis ir con vuestras amigas Pero no sabéis Que os preocupa un poco Y tal Y para nada O sea nosotros Nos lo hemos pasado súper bien Hemos estado genial Todo el rato Así que yo Os lo recomiendo muchísimo Además que Marrakech Y en general Marruecos Es un destino Que suele salir muy barato Porque hay vuelos Con Ryanair Siempre muy barato A nosotros nos salió A treinta y pico Cuarenta euros Ida y vuelta Y después el alojamiento También es barato Y después lo que te gastas allí Pues también es barato La comida Lo que te vas comprando y tal Pero realmente Es un viaje Que lo puede hacer Todo lo luxury O lo low cost Que tú quieras Porque también hay hoteles Increíbles O sea el nuestro Era muy normalito Pero hay también hoteles Vamos Cinco estrellas Gran lujo Increíble Restaurantes Muy caros Por ejemplo fuimos a ver El de Le Jardin du Lotus Que era precioso Pero era bastante caro Un destino que se adapta A lo que vayas buscando Así que Cien por cien recomendado Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y también que os haya servido Si tenéis pensado ir De viaje a Marruecos También tengo otros dos En el canal Uno a Fez Y otro a Chef Chau Por si también los queréis cotillear Os los dejo por abajo Y nada más Que nos vemos muy muy pronto Adiós